Hola, hola, buenos días. Bueno, acá estamos inventando nuevas palabras. Una persona que da su opinión es un opinólogo y una persona que pone pretextos es el pretextero. A Peter le encanta jugar. Acá estamos. Estamos en línea. Sí, oh, el café ya no quedó en nada. Y bueno, yo te digo gracias de verdad a todas las personas que agradecen de alguna forma a nuestro canal. Nosotros estamos acá para ayudar de una forma de consejería, de una forma espiritual. Ahora estamos con el tema de la dieta. Entonces yo, gracias a Dios, ya he bajado nueve kilos. Un poquito que ya estoy comiendo un poquito más, ¿no? Yo sé que no voy a tener la dieta rebote. Ahí va. Opinólogo número uno. Y la dieta rebote. Entonces, ¿por qué será que cuando uno quiere hacer algo hay gente negativa? Pero usted para hablar de dietas tiene que ser nutricionista. Pero si comer de una lata da cáncer. O sea, ¿por qué tenemos que encontrarnos opinólogos y pretexteros? Yo te digo, no lo conozco, pero Peter me ha contado de un amigo. Está en una depresión el hombre, no te imaginas. Está ya casi hospitalizado, creo, ¿no? De depresión. ¿Por qué? Porque él era pues acá, si algún día vienes o lo conoces o míralo por internet. Ah, el plato más rico es el Svai Haxe. Svai Chancho. Y Haxe es la parte de abajito. ¡Mmm! El tobillito. El gordito de atrás de la pantorrilla. ¡Oh! Yo la primera vez que lo comí casi me muero. Pero después cuando ya vi las calorías que tenía. Puede ser, pero una vez al año ya. Pero él comía todos los días eso y le encantaba. Entonces yo le decía, Peter, mira, como se me cae la grasa. ¡Ay, qué rico! Peter lo miraba. 50 años creo que tenía, ¿no? Ahora tiene 75. El hombre está en una depresión total. Ya no puede dar marcha atrás. Ya las venas se llenaron. El colesterol está encima de él. Ya todas las arterias, el corazón y la grasa. Así que si fuera que una lata te da cáncer, no existiría, pues imagínate los atunes, las sardinas, los frijoles, todo lo que hay en lata. Yo no creo que un país como Alemania, que es tan estricto en todo lo que es calidad, en todo lo que es cuidado de la salud, permita que hayan latas que dan cáncer. Yo he visto las latas. ¿Podemos hacer un video de las latas por dentro? Es plastificada. O sea, no es la lata, el metal y la comida va directo. Pero así fuera. Acá el doctor va a explicar por qué no hace daño o cuántas latas tendrías que comerte para que en realidad te haga daño. Ahí nomás pásamelo. Sí. Estamos en línea, sí. Hola, hola. No, pero... Hola, hola. Hola. No, hablamos de... Por ejemplo, si te acerca una aplanadora de... ¿Qué tal? Sí, con que tú... Una chancadora. Te ataca. Yo no soy tantos, miles de toneladas. Y el conductor tiene tuberculosis. Entonces, ¿de qué vas a morir? ¿Entiendes? Eso es... Eso es... Eso es... Miles... Ahora... Usamos esta parábola para la dieta y para la lata. Tú sabes... Millones de gente mueren de la obesidad. Como hemos hablado aquí muchas veces, hasta en Dinamarca quieren hacer este impuesto de la mayonesa que finalmente no ha funcionado. Porque si la gente come toda la grasa, este da un costo a la sociedad. Sí, porque mucha gente dicen, voy al poste de la posta, eso es gratis, no. Este paga los impuestos. Pero ahora comparamos la obesidad, es la chancadora y, ¿entiendes? El sodio o los preservantes en una lata son que el conductor de la chancadora está enfermo. ¿Entiendes? Esa es la relación. Naturalmente, está mejor comer todo fresco del mercado. Pero, hemos dicho, en esta temporada, cuando tú haces una dieta... Solamente. Sí, para esta época, porque aquí comprobado te dicen las calorías. Tú puedes hacerlo, pero es fácilmente posible. Si tú, por ejemplo, haces este eintopf que se llama guiso, un guiso, fácilmente tú puedes hacerlo con una receta de tu abuela que sale con 600... Sí, sí, ella pone un oso buco por dentro y todo y unos huesos de... ¿Hueso manzana? Sí. ¿Así se llama? Sí. ¿Hueso manzana? Hueso manzana, sí. Sale con 600 calorías. Pero, este guiso... También se hizo en una olla de lata. Sí. Sí, pero con este guiso, tú sabes, este tiene, por ejemplo, 35 kilocalorías por 100 gramos. Porque en estas tiendas no pueden engañarte y escribir menos calorías que tiene. Por eso, esto es solamente una manera para hacer una temporada de dieta con éxito. Porque, hemos dicho, todo en la dieta depende de las calorías. Naturalmente, también han escrito que también existen miles de diferentes calorías, dietas con que tú puedes tener más éxito. Porque, por ejemplo, unas dietas quitan, por ejemplo, los carbohidratos y naturalmente, en este momento, el cuerpo tiene que hacer, por ejemplo, de proteínas, tiene que hacer carbohidratos. Y todo el metabolismo, toda la digestión es más complicada. Con estas dietas, con estas dietas, tú puedes tener más éxito en bajar pesos, pero también tienen sus problemas, sí. Por eso, la dieta más fácil es cortar las calorías, como hemos dicho, tú necesitas dos mil y la idea es comer mil. Pero, si tú comes, por ejemplo, cinco latas enormes del guiso especial, el guiso de milagro. Cuando tú comes, si tú pones, si tú pones uno de encima, eso es un torre de esta medida, tú puedes comer estos cinco latas del guiso y también tienes cinco mil calorías. Entonces, en cada país, en cada país, tú, naturalmente, tienes que encontrar productos, en cada país, tienen diferentes precios. Por eso, tú tienes que... Sí, sí, pero sí, pero sí, pero si tú buscas por unos productos de tu país, naturalmente, tú encuentras algo. Es similar. La idea es comer guiso, como en las temporadas pasadas. Sí, en siglos pasados, la gente siempre han comido este tipo de comida simple, con pocas calorías. Y todos fueron delgados y han venido estos productos que tienen más que 500 calorías por 100 gramos y empiezan los problemas de obesidad. Hasta los cereales, unos que tienen trozos de nueces y 700, que tienen más que chocolate, por eso yo siempre digo, mejor, no come este, mejor coma un chocolate, tiene menos calorías. ¿Entiendes? Sí, las nueces. Sí, por eso en esta temporada la gente ha inventado tantas comidas que tienen un superfluo de calorías que en tiempos pasados no han existido. Por eso el cuerpo no está preparado a recibir más que 2000 calorías porque en tiempos pasados solamente reyes y duques tenían tanto dinero para comprar tanta comida. Sí, en estos tiempos si tú ves estos retratos antiguos de reyes, de duques, tú siempre ves hombres panzones porque fue un símbolo de riqueza y todos los paisanos flacos y sanos y el rey gordo y con todas las enfermedades que ahora se llaman enfermedades civilatorias. Sí, eso son las modernas enfermedades que antes. De las arterias. No, de la civilización. Estas son enfermedades civilizatorias. Al mínimo en Alemania se llaman civilizatorias. Las enfermedades civilizatorias. Las enfermedades civilizatorias. Las enfermedades civilizatorias. Las enfermedades civilizatorias que han venido con el progreso y de este tenemos que ganarnos. Este todo es el tema de este... Oh, la repo. Muchas gracias Bueno, espero que les haya servido Esta información Y bueno, cualquier pregunta Cualquier duda Espero que nos escriban Y como siempre nos despedimos con un Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Si tienes problemas con la lata Acá también hay de vidrio Esta tiene 45 calorías Son las famosas vainitas Que le decimos nosotros A ver acá Las zanahorias 26 calorías Imagínate, no es nada Y En vidrio Para los que dicen que la lata da cáncer También tienes acá El choclo Que lo puedes comprar, acá no existe Casi el choclo, muy poco Este de acá que es el maíz 76 calorías Más o menos Y a ver Acá hay unos choclistos chiquititos En envase de vidrio 35 Mira Está bien, ¿no? A ver, este me lo voy a llevar Me parece que está bueno Cuando uno ya no sabe qué comer Bueno, acá les gusta mucho Los pepinos Acá están Este de acá Mira este pepino 23 calorías ¿Quieres llevarlo? No No le gusta el bebé Este de acá 60 calorías 60 calorías En vidrio Los espárragos también tienen poquitas calorías Acá dice 26 Mira, 90 calorías Los frijoles Imagínate Picante, qué rico Mira 112 calorías El atún En filete 112 ¿Qué te parece?